¿Qué tal mi gente? Mucho gusto, los saludos amigos de siempre, Cristian Medrano desde la Academia Artes Sin Fronteras. No olviden, tenemos clases virtuales, tutoriales de cualquier canción que quieras aprender, tenemos paquetes de promociones, los tutoriales, tutorial de armonía, teoría, un tutorial completo que te enseñará a conocer el acordeón de arriba abajo y a manejarte muy bien y fácilmente sobre la música, sobre cualquier género que quieras tocar, interpretar en el acordeón. No olviden suscribirse, compartir, muchas gracias a todos que siempre están pendientes de los videos que suben y ustedes saben que seguimos subiendo contenido para que todos sigamos estudiando juntos. Un abrazo a todos, no olviden compartir, activen la campanita para estar pendientes de cualquier contenido. Un abrazo a todos. Lluvia de mujeres. Beto Villa y Beto Zabaleta. Originalmente está grabada en el tono de sol mayor, en un re sol 2, este es un re sol 2, en la mitad y sería... ¡Gracias! 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 sin mar que lejos entonces comenzaría aquí 1 2 3 cerrando abro cierro aquí trino y cierro ahora abro cierro abro cierro y cierro se repite ese pero el último termina ya no termina aquí sino que termina abajo ahora viene cierro en décima de arriba hacia abajo abro cierro entonces sería cierro abro 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 cierro y abro ahí mismo donde termine abro cierro abro cierro abro y cierro se repite se repite este cierro abro cierro abro y cierro abro cierro abro cierro abro cierro abro abro cierro 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 abro abro cierro abro cierro abro abro cier Aquí No estoy dispuesto a seguir esta situación Estoy dispuesto a seguir esta situación Aquí cierro Y no me hará mucha falta Marchate si tu quieres Una lluvia en mujeres Es lo que me amenaza Se puede hacer así sencillito Uno, dos, tres Y no me hará mucha falta Cerrando, marchate si tu quieres Abriendo Una lluvia en mujeres Es lo que me amenaza Aquí cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Sería Enfrente de esta una morena tierna Dice 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 Que yo soy su gran amor Dice 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 Cierro 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 De nuevo Se puede hacer así sencillito que sería Abro O relleno con esta Cierro Ahora cierro Abro Abro Cierro Cierro Vienen avalanchas Vienen huracanes Cierro 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 Entonces Vienen avalanchas Vienen huracanes Vienen avalanchas Vienen huracanes También veo volcanes Llenos de muchachas Entonces también veo volcanes Abro aquí Vienen huracanes Cierro También veo volcanes Llenos de muchachas Intermedio 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 Vienen huracanes Vienen huracanes Vienen huracanes Promoting зам만 Vienen huracanes Vienen huracanes V impos Tar Vienen huracanes bueno este primer pase comienza aquí cerrando la octava abro, cierro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, 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 abro aquí 1, 2, abro, cierro, abro, cierro, abro, abro, cierro, abro, cierro, abro, 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 cierro, 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 este primero que es cierro abro y cierro cierro abro cierro y abro cierro, abro cierro y abro cierro, luego cierro abro cierro, cierro abro cierro y abro abro aquí cierro y abro cierro, cierro y abro luego cierro, abro cierro entonces viene el pique esa es más o menos la idea así entonces sería entonces lo repito un, dos, tres ahí y abro entonces sería un, dos, tres cerro al mismo tiempo pero la idea es que la pisada es que este botón quede abajo y esto no se levante abro cierro abro cierro entonces sería cierro abro cierro entonces este sería voy subiendo otra vez abro 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 cierro cierro abro cierro abro 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 ese es el final ese es el final abro cierro abro cierro y abro uno, dos, tres cierro cierro abro cierro abro cierro abro cierro y abro esta figura sería abro cierro abro cierro abro abro cierro abro abro cierro abro cierro abro abro cierro luego se hace lo mismo, un botón más abajo dos veces, luego cierro, abro, abro, aquí cierro y abro, 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 y cierro cierro, abro, cierro, abro, y cierro, cierro, abro, y cierro, sería ¡Gracias!